La siguiente es la explicación de una sesión real de juegos, por ello puede contener instrucciones incompletas y algunos errores. Aquí no se va a tirar, no se va a sacar una fichita, sino que simplemente se va a colocar, ya que somos cuatro, dicen las reglas que después para hacerlo más entretenido y más complicado aún, que sean cinco. Se va a colocar una acá, una allá, una acá y una acá. Estas no son cartas de nosotros, por si acaso, son cartas de flipper nomás. Y apenas se dé vuelta esta, voy a hacer una prueba, apenas se dé vuelta esta, uno va a hacer la relación. El primero que diga ricotet, alguna de estas cartas, y puede seguir otra persona y decir ricotet porque se equivocó. Ojo con esa cuestión. Si la persona la chunta, se lleva esta carta y queda para la persona. Y si no la chunta y el otro la chuntó, se lleva la carta, el otro devuelve la carta y pierde una de las cartas que ha ganado. Bueno, el juego gana el jugador que tenga seis cartas ganadas. ¿Castai? Por eso es que al momento de hacer ricotet, claro, te está ahí arriesgando a perder una carta si lo haces muy rápido. ¿Castai? Ya, ¿cómo se juega esto? Hay colores grandes y chicos, de los cuatro colores, chicos, grandes. El que mandas este, ¿y qué te pide? Te pide el menor de los verdes. Menor de los verdes, ¿cuál es? Doce. Perfecto. Menor de los rojos. Como este ya está jugado, y este ya está jugado, se juegan estos tres. Ese, menor de los rojos. Te pide el mayor de los azules, este. Por lo tanto, ese es el último. La quinta carta es la que vale. Y a esa hay que decir ricotet. ¿Pero dices esto o dices sobre el cierto azul? No, da lo mismo, sobre la carta, ricotet, sabéis que esta es la última carta. Si te equivocas, pierdes con una carta de las que tengas, ¿castai? Si la chunta te lleva esta carta, te lleva esa carta, esto no se revuelve. Y esta carta del medio, pasa para acá. Y esta se da vuelta, ¿castai? ¿Qué pasa cuando hay dos empates al final? Cuando dos personas que dicen lo mismo, la carta seleccionada se va boca abajo y se sigue jugando otra. Gracias. 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 Gracias.